Música Los ministros de Economía, Finanzas y Banca Pública Rodolfo Marco Torres y para el transporte aéreo Eber García Plaza se reunieron este lunes con representantes de diversas aerolíneas internacionales con quienes alcanzaron acuerdos para fortalecer la operatividad de los vuelos que ofrecen a los usuarios desde Venezuela El ministro Marco Torres posteó en su cuenta en Twitter de ArrobaRMarcoTorres que fue concretado el pago total 2013 de las aerolíneas Aeroméxico, Incel Air, Tame, Ecuador y Aruba Airlines Por su parte, el ministro Eber García Plaza a través de su cuenta ArrobaHGarcíaPlaza tuiteó acerca del encuentro indicando reunidos con las aerolíneas y el ministro ArrobaRMarcoTorres para coordinar los pagos correspondientes a las mismas Como aspecto final, Rodríguez Torres indicó que trabajarán en conjunto para llevar los pasajes aéreos a un precio real todo esto antes de ser pasados a CICAT-2 Sistema Cambiario Alternativo de Divisas ¡Gracias!